Esta mañana el fresquete de Cuenca hacía desapacibles las terrazas. Los pocos fumadores cargaban sus pulmones con resignación. Pues que me tendré que aguantar, como nos hemos aguantado no fumar en los bares. Resignación y a veces incomprensión. Pues aquí corre el aire, o sea que no me parece bien. Al contrario de lo que pudiera parecer, muchos fumadores están de acuerdo con esta prohibición. Yo lo entiendo también, es comprensible. Convives con más gente en una terraza, entonces también tienes que tener en cuenta la opinión de los demás. Ahí coinciden con los no fumadores. Como no soy fumador, pues prácticamente sí me molesta a lo mejor que me estén echando el humo. Como en las plazas de toros, como en todos los sitios, no quiero cigarros. En las terrazas, pichis, pichis, pero sobre todo en los sitios cerrados de ninguna manera. Quien está en contra son los hosteleros. La medida les toca el bolsillo y a la vez los convierte en policías y en sancionados. La administración te da la responsabilidad de ti de tener que controlar y ser tú la persona sancionada cuando alguien incumple. Opiniones encontradas para un debate aún sin abrir. Bueno, vamos a intentar ampliar esos espacios. Veremos cuáles son los espacios en concreto. Un debate que podría llegar a playas, coches o a la subida del precio del tabaco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!